En este video vamos a aprender a atar la Royal Wolf. Es una mosca que tiene una ala de cola de ternero, calf tail en inglés. Y es muy parecida en su construcción el ala a la Parachute Adams, una mosca con un paracaídas, pero la única diferencia es que el ala está dividida al medio. Así que vamos a partir el hilo y vamos a dejarlo más o menos en la posición de un cuarto de la longitud del cuerpo en el suelo. Este es un suelo estándar de mosca seca y voy a tomar una cola de ternero y le voy a cortar un mechón de pelo. Con práctica van a ver más o menos cuánto pelo necesitan para determinado tamaño de al suelo. Así que he cortado un mechón y le voy a sacar todos los pelos más cortos. Y una vez que lo he limpiado lo voy a meter en un emparejador de pelo para alinear las puntas. Y lo voy a tomar con mi mano derecha y transferirlo a la mano izquierda. Sacar cualquier pelo largo que esté se puede sacar. Y vamos a medir más o menos el largo, tiene que ser el largo de las alas, van a ser el largo del cuerpo en el suelo. Así que medimos y en el mismo punto donde debiera ser, vamos a volver atrás. Se me movieron las fibras de los pelos, no es problema. Vamos a volver a emparejar y sacarlo del emparejador. Y lo mismo, vamos a volver a medir el largo. Y vamos a dar una vuelta firme. Vamos a cortar angulado hacia abajo, para que nos dé una buena transición cuando estemos haciendo nuestro cuerpo. Y vamos a parar el pelo de ternero, haciendo unas vueltas directamente en frente de hilo. A nuestro pelo que recién atamos. Y vamos a dividir de manera equitativamente el grupo de pelo. Entonces, y vamos a dar unas vueltas en ocho. Para dividir, o cruzado, para dividir nuestro mechón de pelo en dos partes iguales. Y, sirve dar un par de vueltas alrededor de nuevo, para pasar enfrente, para que quede bien parado. Entonces, ahí, voy a mover la prensa. Están divididas en B, hacia afuera nuestras alas. Y, vamos a ir nuestro hilo hacia atrás, hacia donde empieza la curva de nuestro suelo. Algunos, hasta ahora, dan una vuelta para mantener las alas divididas. Yo no lo voy a hacer en este video. Voy a tomar unos pocos pelos de alce, para hacer una cola. Y, voy a sacar los pelos más cortos. Voy a limpiar aquí los pelos más cortos. Voy a emparejarlos. En la emparejadora de pelo. En la emparejadora de pelo. Y, voy a sacar cualquier pelo que se vea mal. Y, lo mismo. El largo, la cola va a ser el largo del cuerpo al anzuelo. Medimos, transferimos de mano. Y, atamos nuestro alce. Y, entramos a cortar lo que nos sobre de pelo de alce. Y, vamos a enrollar hacia adelante. Este, asegurándonos que nos va a quedar un cuerpo bonito. Y, vamos a llevar hacia atrás nuestro hilo. Y, vamos a usar un poco de pavo real. Unas fibras de pavo real. Que vamos a atar acá atrás. Y, vamos a dar unas, creo que unas dos o tres vueltas. Hacia adelante. Para formar un cuerpo. Vamos a amarrar. Pero, no vamos a cortar nuestro pavo real. Y, vamos a tomar, sea de color rojo. Para hacer, un segmento intermedio aquí. En el cuerpo. Segmento rojo. Así que. Voy a tomar. En este caso, dos pedazos de. Se vea roja. Y, lo voy a meter aquí al medio. Y, al medio del cuerpo. Vamos a dar un par de vueltas. Formando. Un espacio rojo. Voy a cortar lo que sobró. Lo que sobró. Y, ahora tomando el pavo real. Vamos a enrollar un par de veces. Hacia adelante. Para terminar. Nuestro cuerpo. Vamos a. Terminar nuestra mosca. Tomando. Dos plumas. Una pluma. De color café. Vamos a preparar la base. Vamos a preparar la base. Esta pluma. Y. Fijar detrás de las alas. De ternero. Y después vamos a tomar. Una pluma. Castellana. O de color grizzly. Y. También. Le vamos a. Le vamos a. Preparar la base. Para. Esta pluma. Y. Vamos a llevar nuestro hilo. Hacia adelante. Vamos a dar. Una. Dos o tres vueltas. De nuestra. Pluma grizzly. De tra. De nuestra ala. De ternero. Vamos a tirar. Hacia adelante. Oh. Se cortó. Como este video. Es espontáneo. Vamos a volver. Hacia atrás. Y. Vamos a pinchar. Nuestro. Nuestro jaco. De nuevo. Vamos a tirar. Hacia adelante. Y siempre. Enrollando. Hacia adelante. Nuestro jaco. Sin pasar por encima. De nuevo. Con nuestro jaco. Ahora vamos a. Amarrar. Vamos a cortar. Lo que nos sobró. La jaco grizzly. Y. Ahora vamos a. Enrollar. Hacia adelante. Nuestra. Pluma. Café. Lo mismo. Un par de vueltas. Detrás. Del ala. Siempre. Enrollándose. Adelante. Y. Por delante. Nuestra. Ala. Grizzly. Perdón. Ala. Ala de ternero. Vamos a dar un par de vueltas. De nuestro jaco. Café. Y. Vamos a. Cortar lo que nos sobró. Y. Con la técnica. De nuestros tres. Deos juntos. Vamos a echar hacia atrás. Todos los jacos. Los. Las puntas de jaco. Que nos pueden. Molestar. Y. Si aplastan un poco esto. Aplastan un poco. No es problema. Vamos a hacer el nudo final. De nuestra mosca. Nudo final. Pueden. Colocarle una gota. De pegamento. Si quieren. Voy a arreglar. Un poco el jaco. Que. Aplasté. Cuando hice el nudo final. Al final. Y. Esta. Es nuestra mosca finalizada. La. Royal Wolf. Que usa. Dos. Un par de alas. De. Pelo ternero. Cafteo en inglés. Dividido. Así que. Este. Es la Royal Wolf. Una mosca. Atractora. De tipo seca. Muy buena. La recomiendo. Y. Cualquier. Comentario. Duda. Háganla a través de. El canal de YouTube. O si no. De. www. www.anzuelosyplumas.com Así que. Hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo video.